Bueno, ustedes Jesús Algarín y Ricardo Colón Oye bien lo que yo te voy a decir Deja de jugar con mi corazón Ya no te extraño Ya no me tires al día Ya perdiste tu chance Sigue tu camino y vete Yo no te extraño Ya no me tires al día Ya perdiste tu chance Sigue tu camino y vete No vengas a buscar lo que ya no está Ya no vuelvo contigo De mi vida te voy a bloquear Y yo te lo digo Que contigo no sigo Y ahora tú quieres que vuelva Pues mira que pena me da Yo no te extraño Vuelvo y te lo digo otra vez Ya perdiste tu chance Sigue tu camino y vete No vengas a buscar lo que ya no está Ya no vuelvo contigo De mi vida te voy a bloquear Y yo te lo digo Que contigo no sigo Y ahora tú quieres que vuelva Pues mira que pena me da Yo no te extraño Vuelvo y te lo digo otra vez Si tú no me quisiste Sigue tu camino y vete Ya no te extraño Vuelvo y te lo digo otra vez Si tú no me quisiste Sigue tu camino y vete Me tiraste, me jalaste conmigo Jugaste como si yo fuera un juguete Si tú no me quisiste Sigue tu camino y vete Dijiste que sin ti me iba a ir mal Nena deja ese paquete Si tú no me quisiste Sigue tu camino y vete Ya regreso y haré Sufriendo y buscándome Si tú no me quisiste Sigue tu camino y vete Escucha y vete Pa' allá Que ya no te quiero ver más Vente y carga tus motetes Si tú no me quisiste Sigue tu camino y vete Vaya el garín Que clase de viaje Esto es salsa de la mata Música 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 Yo no sé por qué Todavía me escribes Música 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 Sigue tu camino y vete. El Sabraba para que la gocen y la pueden disfrutar y conseguirlo en todas las plataformas. Perfecto. Ricardo, grabaron un video, ¿verdad? Sí. Lo que grabamos en el pueblo de Junco está disponible en YouTube. Y ahí lo pueden ver. Lo que dejamos no estuvo fácil. Quedó, lo estamos viviendo. Quedó brutal. Así que los felicitos estamos aquí a su borde. Jesús Algarit y Ricardo Colón cantando. Fuerte el aplauso. Gracias por estar con nosotros. Los muchachos, los músicos, éxito a todos. Muchas gracias. Mira, Adolfo, hoy es un programa que usted no se puede perder. ¿Estamos? Adolfo, ven acá. Ya el domingo que viene la carrera, el 10K, y vamos para allá. Estamos ahí, estamos listos, estamos listos para allá. ¿Qué pasa, productor? Me contaron. Ajá. ¿Qué te contaron? Y no me gustaría decirlo acá, pero bueno. Ajá. Lo voy a decir. Ajá. ¿Qué vas a decir? Tengo un amigo que no hacía nada. No corría, pero... Ni por su vida corría. Nada. No corría ni por su vida. Ajá. Dió una vuelta. Ajá. Y está todo vendado. ¿Cómo? Pero como si subiese Carrió, fue un barranco, ¿está? Pero... Nada es nada. Una vuelta y se desarma. Pero de aquí al domingo vos estás bien. Mira, Adolfo, nada. El domingo que viene vamos para allá, para el 10K. Míralo ahí, míralo ahí. El 10K. Así que vamos a estar allá. Es algo bien chévere, bien bonito. Mira la madrina. ¿Quién es la madrina? Mira, Alexandra Fuente. ¡Eh! Gracias, Alexandra. Bueno, el 10K, señores y señores. El domingo que viene. Ya estamos listos. Adolfo, hoy... Mira, viene por ahí la final semanal del Saberlo Todo por 12.222. Seguimos en el Open Talent Show. Pero ahora, ahora... Lo que a usted le gusta, los perritos más lindos, la boleta carina, míralo ahí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Llegaron los perritos, Alex. Aquí está Samuel. Samuel quiere tumbar todos los pinos. Y su dueña, Evelyn. Evelyn de Bayamundo. Evelyn, ¿cómo está? Buenas noches. Samuel tiene pequeñito. Bienvenida. Oye, Evelyn, déjame ver ahí cómo se llama su... Samuel, ¿así mismo? Samuel, que está medio asustadito. Samuel. Sí. Dito, está asustadito. Bueno, Evelyn, yo necesito que usted lleve a Samuel. Ok. Y detrás de la puerta. Y el más que tumbe pinos hoy se va a llevar 200 dólares para el perrito que más pinos tumbe. Ahora, si hay un perrito que tumbe todos los pinos, le regalo 400 dólares. Así que, Evelyn, lleve a Samuel a la parte de atrás. Vámonos. Vamos para allá. Dale, lleva a Samuel a esa parte de atrás para que tumbe todo. Dale, Evelyn, lleva a Samuel. Samuel. Vamos a ver si Samuel es como era. Está medio asustadito. Está medio asustadito, pero dice que entrenó. Dice que practicó y que va a tumbar todos los pinos. Ahí viene Samuel. Ahí viene Samuel. Vamos. Vamos, Samuel, vamos. Por ahí viene. Entró. Soltaron a Samuel. Para que llame a Samuel. ¿Por qué le habrá puesto Samuel? Por ahí viene Samuel. Por ahí viene Samuel. Eso es. Dale, Samuel. Que tienes que tumbar más de uno. Va bien. Va bien. Dale, Samuel. Sigue. Llámalo, Evelyn. Viene Samuel. Vamos arriba. ¡Samuel! Ahí está. Samuel se da la vuelta. Ay, se va a sentar. Qué buen pedido. Se cogió un prenda cansado. Good boy, Samuel. Samuel, ¿qué pasó? Se cansó. Ahí viene, viene, viene. Vamos. Vamos, Samuel. Samuel lo que quiere es jugar. Mira cómo lo hace al rabo. Él no quiere tumbarlo. Samuel, ven. Ahí viene Samuel. Él se porta bien. Ah, ¿sit? No, no es sit. Es túmbalo. Es túmbalo. No es sit, es túmbalo, pa. Dale, dale, Samuel. Samuel. Llámalo, Evelyn, dale. Samuel. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, Samuel tumbó uno. Samuel tumbó uno. No pasó, no cruzó. Pero Evelyn, puedes pasar por la parte de atrás y buscar a Samuel. Que se cansó, Samuel. Tiene uno, Alex. Perfecto, tiene uno. Hasta ahora va ganando Samuel. Adelante. Bueno, pero por ahí viene Ana y trae a Blue. Yo quiero ver a Blue. Vamos a ver a Blue. Blue. Ay, pero mira qué cosa. Mira a Blue. Ay, ya, ya. Blue, ven acá. Mira a Blue, qué cosa hermosa. Qué gordito es Blue. Aquí está Blue. Ana, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Mire, Blue, ¿cuántos años tiene Blue? Siete meses. ¿Qué? Ay, a rayos. Mira, pero ¿qué usted le da de comer a ese perrito? Comida dos veces al día. ¿Cuántas? Dos veces. ¿Dos veces al día? Pero son dos palanganas, me imagino. No, no. Él come mucho. Mira qué, mírale la cara, qué grandote es. Mira acá, chica. Obviamente es Bulldog. Un English, sí. El English Bulldog, muy bien. Bueno, Ana, ¿y es mansito, es mansito Blue? Sí, sí. Tira para allá. Tira para allá. Se ve que es chango, es chango. Ahí está Sandri. Ahí está Sandri. Tócale la lengüita, perro. La lengüita ahí. Qué lindo, qué lindo, mira. Me encantan los Bulldogs. Bueno, mi amiga Ana, necesito que lleve a Blue. Está tan gordito que está cansado ya antes de salir. Pero Blue está grande, tiene buena oportunidad de tumbarlo. Blue se acostó, Blue iba a coger un napsito y después va a tumbar los pinos. Ahora sí. Por ahí va, Blue, para la parte de atrás. Y Ana se queda por acá para llamarlo. Vente, Ana. Qué gracioso, Blue. Vamos a ver. Ana, vamos a ver. Y por ahí viene Blue, que sí. Blue tiene el tamaño para tumbar todo, la verdad que sí. Vamos, vamos Blue. Dale Blue, sin miedo Blue. Vamos, papi. Eso es. Ahí van dos. Ahí van tres. Creo que va a tumbar todo. Eso es Blue, sigue Blue. Creo que sí. Viene para acá Blue. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, son, ¿cuántos son? Son cinco. Blue tumbó cinco pinos. Eso es, buen trabajo Blue. Muy bien, Blue. Muy bien, Blue. Muy bien, Blue. Eso, Blue. Eso, Blue. Eso, Blue, eso. Ahí Blue la envió a la cámara ahí. Bueno, gracias, Ana. Gracias a Blue. Ahora viene Daisy. 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 Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, Blue. Mira, mira. ¿Cómo se llama? Cookies. Cookies. Cookies Artemis. Cookies Artemis. Ah. Era para allá. ¿Qué raza es Cookies? Un Puerto Rico. Un Puerto Rico. Un Puerto Rico, dice ella. Muy bien, muy bien. Tiene seis meses, una bebé. Mira, Cookies. Hay una bebé. Pues nada, Daisy. Mira, mira, qué linda. Qué linda Cookies. Yo necesito que lleve a Cookies a la parte de atrás y que trate de tumbar todo lo posible. Que mira, Blue tumba un montón. Sí. Ok. Ok. Ahí, ahí. Cookies tiene energía. Mira, Cookies, que son más de cinco, ¿ok? Más de cinco. ¿Está bien? ¿Está bien? Mira qué linda. Si es una bebé, lo que quiere jugar. Mira. Es una bebé. Mira qué linda. Cookies está combina con Pepe. Está combina con Pepe. Oye, sí, el collarcito rosa con la camisita rosa acá. Tengo 200 dólares en juego. Vamos a ver quién tumba más. Hasta ahora Blue está ganando. Tiene cinco. Ese es el récord. Vamos, vamos, Cookies. Viene Cookies. Y por ahí viene Cookies. Y pasa por acá para que llame a Cookies. Vamos, mami, vamos. Y por ahí viene. Dale Cookies, que son cinco. Ahí viene Cookies. Dale Cookies, sin miedo. Ay, no, mío. Cookies, Cookies. Llámano, Julián. Eso es. Eso es. Ey, ey. Ey, adiantre. ¿Cómo ella hizo esa maroma? No tuvo ninguna. Los esquivó todos. Ella hizo una maroma para pasar por ahí y no tumbar ninguno. Wow. Impresionado. Gracias. Daisy, gracias. Próximo participante viene Gilberto con Laika. Laika. Aquí está Gilberto. ¿Cómo se llama? Laika. Laika. Vamos a ver. ¿Qué raza es Laika? American Bullying. Ah, perfecto. ¿Y cuánto tiempo tiene? Cinco meses. Cinco meses. ¿Y duerme adentro o afuera? Dame un segundito aquí que producción, por favor, los pinos que... Tú parás los pinos acá. Sí, hay que acomodar los pinos ahí para que Laika pueda demostrar. Pero Laika es una pop y todavía cinco meses. Mira, Laika. Laika, ven acá. Laika. Mira. ¿Cuánto tiempo tiene Laika? Mira para allá. Laika tiene cinco meses, Alex. Bueno, pues Gilberto, necesito que lleve a Laika a la parte de atrás y que tumbe todos los pinos posibles para que se lleven los 200 dólares. ¿Está bien? Dale, que pase Laika por la parte de atrás. Dale, Laika. Tienes que tumbar todo. Dale, Laika. Mira qué linda está Laika. Yo creo que los tumba todos, Laika. Yo creo que sí. Vamos a ver. Por ahí viene, Laika. Por ahí viene, Laika. Por ahí viene, Laika. Ahí viene, Laika. El récord son cinco hoy. Vamos, Laika, vamos. Dale, Laika, dale, Laika. Vamos, mami, vamos. Tómalo, tómalo. Ahí viene, Laika. Ya, vente, Gilberto, para que llame a Laika. Ahí va, ahí va. Ahí va, Laika. Laika. Laika, mami. Y eso, está oliendo, Laika. Viene, Laika. Está estudiando. Y tú, dos, tres, cuatro. Oye, tú estuviste cerca. Estaban cinco, está bien. Hasta ahora tiene cuatro, muy bien. Gracias, Gilberto. Nos vemos, Laika. Adiós. Chao, Laika. Bueno. Y mira quién viene por ahí. Viene Carlos con Buda. Con Buda. Vente, Carlos. Mira qué lindo está. Buda. Buda. Carlos, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Mire, ¿de dónde viene? ¿De qué pueblo? De Barranquitas. De Barranquitas. Y cuénteme, de Buda, ¿cuánto tiempo tiene Buda? Siete meses. ¿Y qué raza es? Siete. A Pitbull. A un Pitbull. ¿Y con quién anda hoy? ¿Ese es su nene? ¿Qué tal lado de usted? Mi sobrinito. Ah, tu sobrino. ¿Cómo se llama él? Andriel. Ah, muy bien. ¿Cuántos años tú tienes? Siete. Mira. Ese no es Pepe Chiquito. Oye, mira. Mini Pepe, mini Pepe. Nos parecemos, mira. El mini Pepe, mira. Ahí está. Mini Pepe. El mini Pepe. El mini Pepe. Mira, Pepe, asustaste al nene, ¿sabes? No, ¿cómo va a ser? ¿Verdad que no? No te asustes, ¿verdad? No, no. No, dice que no. Pero dile que no, dile que no. Ese es un mini Pepe, ¿viste? Es un mini Pepe. Bueno, mi amigo Carlos, suerte a Buda y vuelo coge rapidito y trate de tumbarlo todos los posibles. ¿Está bien? Dale, Buda. Vamos por la parte de atrás con Buda. Vámonos con Buda. Buda es grande, Buda es fuerte. Yo creo que tiene una buena posibilidad Buda. Ahí viene Buda. Y por ahí viene Buda. Oye, Buda tiene tamaño, así que son cinco los que tiene que tumbar. Buda tiene power. Vamos, Buda. Ahí viene Buda. Ahí sí. Ahí va Buda. Ahí va Buda. Está soltando a Buda. Lo está pensando. Están negociando con Buda para que entre. Vamos, Buda. Échale, Buda. Ahí va. Ahí viene Buda por ahí. Eso es Buda. Buda, son cinco. Dale. Vente, Carlos, para que llame a Buda. Que grande, Buda. Va con calmita. Relax. Lo estoy leyendo. Dale, Buda. Buda. Eso es. Van tres. Dale, Buda. Dos más. Dos más y empata Buda. Van cuatro. Y, y, y. Cuatro por uno y empataba. Cuatro. Agarra Buda ahí. Tampoco cuatro, sí. Gracias, Carlos, por traer a Buda. Me queda Jay con Tokio. Quiero verla. Muy bien, Jay. Déjame irla a Tokio. Vamos a verla. Mira qué lindo. Mira. Mira. Qué rayo. Qué lindo. ¿Lo que sabes japonés? Espérate. Jay, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Saludos. Todo bien. Gracias a Dios. Un placer estar aquí con ustedes. Y para nosotros, ¿y qué raza es Tokio? Bull. Tokio es un bully micro. Espérate, tengo que verlo. ¿Es mansito? Sí, sí. Déjame verlo. Espera, te voy para allá. Voy para allá. O sea, que a mí todos los perros me aman. Sí. Los perros todos me aman. Mira, mira. Es un bully. Bueno, Tokio estaba tranquilo. Vamos a ver cómo va con Alex. Está fuerte. Aquí está para los pull-ups. ¿Cuánto tiempo tienes? Vamos a ver. Cuatro años. ¿Cuál es la raza? Dime de nuevo. Él es un bully pocket. Un bully pocket. Es un bully. Son más bajitos. Son más poquitos. Y él no es bravo ni nada. Ni muerde ni nada. A nadie. Alex, igual tú con cuidado, Alex. Siempre con cuidado. Ay, qué nervios. Tokio. Ay, mira, así es un mansito. Ay, Dios mío. Cuidado, qué lindo. A pipa. A pipa. Dame pipita. A pipa. A pipa. A pipa. A pipa. A pipa. La lengua, la lengua. La lengua, la lengua. La lengua, dale. No me hagas como Lucas. No me hagas como Lucas. Ahí está. Tokio tiene que ir para allá y tumbar todo posible. ¿Está bien? Tokio es bueno. Vámonos con Tokio. Vámonos. ¡Vamos, Tokio! Por ahí va, Tokio. Son cinco que tiene que tumbar Tokio. ¡Diantre! ¡Dale, Tokio! Me encantan. Me encantan los perritos, macho. Brutal. Vamos a ver. Hasta ahora está ganando Blue, ¿verdad? Hasta ahora está ganando Blue con cinco. Así que Tokio tiene que tumbar cinco o más. ¡Vamos, Tokio! ¡Vamos! Vente, para que llame a... Jey, para que llame a Tokio. Jey, llámalo aquí. ¡TOKIO! Ahora sí. No, para allá no. ¡Ay, Dios mío! ¡Va uno, va uno! ¡Vamos, Tokio! ¡Eso es! ¡Vamos, Tokio! ¡Dale, Tokio, dale! ¡Vete, papi! ¡Dale, Tokio! ¡Tokio! ¡Vamos, Tokio, vamos! ¿Y qué va a hacer Tokio? ¡Vamos! ¡Tokio! ¡Dale! ¡Vamos, Tokio! ¿Cuál es la estrategia, Tokio? ¡Ay, rayo, espérate! ¿Y? ¡Ah, por el otro lado! ¡Mira, que se acaba el programa, Tokio! ¡Ahí va! ¡Dale, tumba, tumba ese! ¡Tumba ese! Está pensándolo por el mismo medio. ¡Vente, Tokio! ¡Tokio! ¡Dale, Tokio! ¡Vente, Tokio, dale! ¡Vamos, papi! ¡Eso es! ¡Por ahí mismo, dale! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Tokio, ven! ¡Tumbó el segundo y el tercero corrido! ¡Tokio, Tokio! ¡Dale, Tokio, dale! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Ay, Tokio! Oye, dice Jay que mejor se queda Tokio haciendo push-up, dice Jay. Son tres, son tres. Jay, ¿puedes buscar a Tokio por ahí? Pase por Tokio. Gracias a ti, me encanta. Bueno, definitivamente ganó Blue, ¿verdad? Ganó Blue, ganó Blue. Ganó Blue. ¿Dónde está Blue? ¿Dónde está Blue? ¡Tumbó cinco! Por ahí viene Blue. ¡Aquí viene Blue! ¡Mira qué lindo! ¡Qué linda más linda! ¡Mira Blue! ¡Blue, ganaste! ¡Felicidades! ¡Eso es! ¿Cómo está? Mira. ¿Blue no muerde, negra? No, no muerde. Blue, ven acá. Mira, ven acá, Blue. Blue, ven acá. Mira para la cámara, papi, ven. ¡Qué gordito está! ¿Llego hecho chichito de quién son? ¡Hasta, papi! ¡Mira! ¡Blu, ven acá! Si me lo regalas, me lo llevo para casa. ¡Mira para allá! Se cogió un napa. Se ha picado tuya, papito. ¡Mira para allá! Ya se ha costado Blue. Ya entró en confianza. Ahí está. Te llevan doscientos dólares, papi. ¡Eso es! ¡Doscientos dólares para Blue y su familia! ¡Me encanta! ¡Felicidades! Mira, Blue, nos vemos. Bueno, y ahora, JD. Ajá. Vamos a regalar una planta eléctrica. Estamos listos. ¡Se va la planta! ¡Se va la planta! ¡Se va la planta! ¡De tuplantapr.com! Entra ahora a tuplantapr.com. Vamos a ver si se la llevan ahora en Puerto Rico. Gana. ¡Que se vaya! ¡641-2178! ¡Llámena mismo! Tengo 20 cajas. Tuplantapr.com. Mira, no sufra los apagones este 2022. Que no se te dañe la compra y duerme tranquilo. Decídete. Es hora de tener una... Mira, esta planta. Inverte. Mira, búscala. Fácil. Tuplantapr.com. Entra ahora a tuplantapr.com. Llama al 251-3131. 251-3131. Primera llamada. Buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Carmen. Carmen, ¿de dónde nos está llamando? De Nahuabo. Nahuabo. Carmen de Nahuabo. Carmen, de la 1 a la 20. ¿Cuál es, mi amor? La... La número 10. La 10. Ay, Dios mío. ¿Será? La 10 a la 1. Ay, Dios mío, Carmen. La 10 a las 2. Ay, Carmen. La 10 a las 3. ¡No! Gracias, Carmen. Próxima llamada. La 641-2178. Llama, 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 llama. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Ajá. Ya sabes. Ajá. ¿Quién me habla? Buenas noches. Sí, aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Anita Lugo, de San Germán. De San Germán. Anita Lugo. Anita. Aramita, Aramita. Aramita. ¿Eso así? Aramita. Ok. Sí. Aramita. Aramita. La 10 no es. Dígame. La 10 no es. ¿Cuál es? Del 1 al cuánto? Del 1 al 20. Menos la 10. El 15. El 15. Dijo 15. Lo dijo segura. El 15 a la 1. Ay, pasa en Germán. La 15 a la 2. Ay, pasa en Germán. Y la 15 a las 3. ¡No! ¡Ay, no! Listo. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? No, yo quiero otro por ahí más. ¡Se vaya! ¡Que se vaya! ¡Viene! ¡641-2178! ¡Olvídate! ¡Otra llamada más! ¡Que me regañen! ¡Olvídate! ¡Vamos, vamos! ¡641-2178! Ajá, próxima llamada. ¡Hello! 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 Sí, ¿quién me habla? Eh, me habla Ibelis. ¿Ibelis? Sí. ¿Ibelis de qué pueblo? De aquí, de Río Piedra. Río Piedra. Y Ibelis ya no es ni la 10 ni la 15. ¿Cuál es? Es la... ¿La qué? La 12. ¿La 12? ¿Vamos con la 12? La 12 a la 1. Yo creo que sí. La 12 a las 2. Yo creo que sí. La 12 a las 3. ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era la 16. ¡Mira para allá! La 16, mírala ahí. Mírala ahí el logo, míralo. Ahí en tu planta PR.com. No pudo ser, pero vengo rápido. Quédate ahí que comenzamos. Puerto Rico gana dos horas en vivo. Premio, diversión. Vengo ya. Canto si puedo y mucho más en lo próximo. Puerto Rico gana por Telemundo.